Espacio Sonora Noche de amantes perdidos Noche de viejas memorias De amores solo y olvido En cada amante una historia La calle está desolada Y hay mucho frío en la almohada Ya no tengo de tu aliento más El calor que acostumbraba Mi corazón ya deshecho Mi mano desesperada Buscándote por el lecho Más de ti no queda nada Espacio Sonora Más de ti no queda nada 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 Noche de noches pasadas Cuando tu amor yo tenía Si hay una ley sobre amores Te juro no lo sabía Una ley de amores viejos Que destruyó corazones Para un amor como el mío No existen No existen ley ni razones No existen ley ni razones Pero entre tanta ignorancia No existen ley ni razones 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 Espacio Sonora Espacio Sonora Que tu negro lo que tienes a son, mamá Te busco y ya no estás Ya de ti no queda nada Ya de ti no queda nada Me duele el corazón Porque no te tengo mamá La soledad mi amiga Tristeza mi compañera Prefiero morir ahora Que sin ti la vida entera Te busco y ya no estás Ya de ti no queda nada Me duele el corazón Porque no te tengo mamá Espacio Sonora Siento un vacío en el pecho Y un gran dolor en mi alma Pues despierto a medianoche Y no te encuentro en mi cama Te busco y ya no estás Ya de ti no queda nada Mi mamá me duele el corazón Porque no te tengo mamá Espacio Sonora Espacio Sonora Espacio Sonora Espacio Sonora Por qué no estás Por qué no estás a mi lado Por qué no te tengo a mi Por qué no estás a mi lado Mi corazón está dolido Por qué no estás a mi lado Me siento desamparado Por qué no estás a mi lado Ay, morena Ay, morena ven a mi lado Por qué no estás a mi lado Por qué no estás a mi lado Mami, yo te lo juro Que sin ti Sin ti no puedo vivir Mami, ven Please ven Es precioso.